¡Suscríbete! Y en el río en Animal Closet Pocket Camp Como he dicho, iba a traeros un poquito Esas pequeñas, una guía con todo lo que hay del juego por ahora Y bueno, pues ahora toca los peces No digo, ¿qué prefiero? Peces, bichos Digo, pues venga va, peces Digo, porque es lo que se me ha ocurrido, ¿no? Entonces, bueno, como ya sabéis, en Animal Closet Pocket Camp Pues por supuesto, podemos pescar Ya sabéis, tanto en la zona de la playa como en el río Y por supuesto, ya sabéis que hay varios tipos O especímenes, por así llamarlos, de peces En el que podemos pescar Y repasaremos, y voy a repasar Por ahora, y repasaré todos A continuación, ¿vale? Pero lo podéis ver Eso sí, un pequeño consejo Que es bastante muy importante, ¿vale? Os recomiendo no vender nunca los peces A no ser que necesitéis el dinero O estéis muy llenos el inventario Porque cuando uno nos pida un campista La recompensa será mucho mayor Que a la que cuando nos solemos venderlo Y es que es hasta 10 veces La cantidad mostrada En la siguiente tabla que os voy a poner Es decir, cuando es mejor siempre tener El inventario lleno, y cuando vemos la campista Dárselo Que no venderlo Porque ya sabéis que nos dan una mierdecilla ¿Vale? Por así decirlo Por supuesto, vamos primero con los peces De mar o el océano Y bueno, como estáis viendo No es el primer pez que nos da Es el jurel, que es el que más aparece Ya que es muy común Y como estáis viendo Son 10 vallas lo que nos dan por ellos Así que claro, cuando nosotros Nosotros somos un campista Muchas veces cuando nos pido el jurel Nos da hasta 300 vallas O incluso mucho más Entonces siempre es mejor guardarlo Y luego dárselo al campista Por supuesto, ya sabéis Que bueno, os voy a decir el pez El precio que es de venta normalmente La aparición, el tamaño Para que nos aparezca Y por supuesto, donde se localizan En este caso, como es de mar Todos encontrarán en la playa Por supuesto, tanto el jurel Como el calamar y el rodaballo Son los que aparecen más comúnmente Y por cada uno de ellos Se darán 10 vallas Me acuerdo yo que en el Animal Crossing New Leaf Y en el de la Wii Pues directamente nos daban por jurel 120 El calamar casi 200 Y el rodaballo nos daban casi 800 vallas Os vais a imaginar como Que poquito nos dan ahora Solo 10 vallas por cada uno Y bueno, lo más importante es el tamaño Porque depende del tamaño que veáis del pececito Es decir, la figurita La sombra, por así decirlo Si es el pequeño Siempre se aparecerán jureles Si son normales son calamares Y si son ya de los grandes, grandes Pues son rodaballos Por supuesto, los siguientes Que son un poquito normales Por así decirlo Que no tan comunes Vale, un poquito más raros Que os aparezcan Son el parro rojo Y el pez global Es más complicado que os aparezcan Pero bueno, estáis viendo que las vallas Pues por ejemplo, el parro rojo Son 100 vallas Como he dicho, son muy raros Pero bueno, como estáis viendo El tamaño es completamente normal Vale, no es que sea muy pequeño Ni muy grande Un pez normalito, ¿no? Y bueno, por supuesto Si pescáis un pez globo Os darán 1500 vallas Que en este caso En los Animal Crossing anteriores Eran menos de 1000 Por un pez globo Así que esta vez En este sí que nos han puesto También es más complicado de conseguir Ya que es raro que aparezca, ¿vale? Y luego ya muy, muy, muy raro De que os aparezca Porque es muy raro, ¿vale? En la playa Directamente tenemos Tanto el pez balón O el pez de sapo Como lo queréis llamar Y el atún Por supuesto El atún Es, por supuesto Y tenéis que verle Una sombra del pez Muy grande, muy grande Para verle Eso sí, por supuesto Como he dicho Son todos en la playa Y por supuesto Les darán 5000 vallas Eso sí Si lo dais a un campista Que os pide un atún Os podéis imaginar En multiplicarlo Pues 10 veces más, ¿no? O sea, habéis un momento Millonarios, ¿no? Para así decirlo Y por supuesto El pez balón O el pez de sapo Pues directamente El tamaño es normalito ¿Vale? Igual que cuando capturáis Un calamar O un barro rojo O incluso un pez de globo Pues el mismo tamaño ¿Vale? Normalito Ni grande ni pequeño ¿Vale? Normal Esos eran los peces de mar Pues ahora vamos Con los peces de río Que también son importantes Por supuesto Ahora estáis viendo Que hay muy poquitos peces ¿No? Pero bueno Que las próximas actualizaciones Creo que empezarán A añadir muchos más peces Y depende de la estación En la que estemos No los irán cambiando También ¿Vale? Así que es muy importante Pero bueno Ahora son los peces Que hay ahora mismo Si hay más actualizaciones Añaden nuevos peces Están atentos Porque yo cuando haya Actualizaciones Nuevas cositas Ahora seguiré trayendo al canal Para que sepáis Que aparte de estos peces De esta guía Son los que se han ido ampliando ¿Vale? Luego al cabo de 3, 4, 5 meses Haré otro recopilatorio Con todos los peces ¿No? Eso sí A lo mejor Si nos pasa de mucho tiempo El vídeo Pero intentaré hacerlo Más gordito ¿No? Ahora vamos con los peces de río Por supuesto es igual que el otro Se localizan todos en el río Claro está Y por supuesto Pues igual que en el otro Tenemos son 3 Bueno en este caso son 4 Que son muy comunes Que os aparezcan Por supuesto Como estáis viendo Todos son de 10 Tanto el cacho La perca amarilla La carpa Pero en la perca ya son 100 Y como estáis viendo Pues el cacho Yo creo que siempre Tiene que ser un tamaño pequeñito Y ahora es que para la perca La carpa O la perca amarilla Tiene que ser un tamaño Normalillo ¿Vale? Para que os aparezcan Por supuesto Esos son los más comunes Es decir Los que más os vais a conseguir ¿No? Luego ya tenemos Uno raro raro Que yo todavía no he llegado A pescar ¿Vale? Y el siguiente tampoco No os he llegado a pescar Los otros dos Si que los demás Los tengo todos Excepto el atún El atún de mar Tampoco he conseguido Pero bueno Realmente la trucha arco iris Es muy raro Que os aparezca ¿Vale? No es tan raro A lo mejor tenéis Un 20% de posibilidades El tamaño es normalito Pero os podéis imaginar Ya que es un poquito Más complicado ¿No? Yo todavía no lo he conseguido Y bueno Por supuesto El koi Ya es muy muy raro Y por supuesto El tamaño es normalito ¿Vale? Son 4.000 vallas Si lo vendéis Pero os he dicho Un truco A no ser que necesitéis Vender Para tener más espacio En el hueco E intentar no venderlos ¿Vale? Y dárselo a los campistas Que os darán Mucho más de recompensas Y por supuesto Para terminar Esta pequeña guía Para así decirle Peces De mar y de río Pues unos pequeños truquitos Para que podáis pescar Mejor todos estos peces ¿Vale? Ya sabéis que si queréis pescar Solo peces caros Es decir No vayamos a por los más pequeños ¿No? Solo los peces medianos Y grandes Como habéis visto Tienen posibilidades De que sean peces Muy bien pagados Por supuesto En vallas Otro truquillo Es que si queréis ganar Mucho dinero Por un pez Ponerlo directamente A la venta En nuestro rastrillo Ya que allí El precio de venta Será mucho mayor Aunque por supuesto El inconveniente Es que tenemos que esperar A que otro jugador No lo compre Y ya sabéis Que los precios comunes Aparecen con una frecuencia Del 20 al 30% Los raros son Y los raros Y muy raros Aparecen mucho menos Ya que salen Como he dicho Con un 1% O incluso menos Así que Pues para que lo sepáis ¿No? Por supuesto No os preocupéis Que también Os voy a traer Próximamente Los tipos de redes Para pescar En los ríos Y en los mares ¿Vale? Pero bueno Poquito a poco Ya que directamente Estuenan los peces Y no os quiero agobiar Todo en un vídeo ¿No? Así que no me quiero alargar Nada más en este vídeo Seguir divirtiéndonos Con este pedazo de juego Y no os preocupéis Que sacan nuevos Peces O lo que sea En próximas actualizaciones Y lo tendréis en el canal Sin ningún problema No os preocupéis Que esta guía De animatrosin Pocket Camp Va a seguir aumentando Poquito a poco Y bueno Espero que os haya gustado Esta primera parte Por así decirlo De los peces de río Y de mar Y nada más Divertiros Y nos vemos En los próximos vídeos Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!